La gente diga que es imposible que en Madrid sea una de las ciudades con más árboles, pero es que... Y más contaminadas. Pero es verdad que tienen muchos árboles. Es que cuando te asomás desde el Palacio Real, desde atrás para acá, solo es vegetación. Qué feo es el edificio de Plaza España. Que se veáis. El de la derecha, el de ladrillo. Y un poco más sobre el edificio se encuentra el zoo. Con sus 20 áreas llenas de sorprendentes animales... El zoo. Lo que pasa es que bueno, hola, porque te sitúa muy bien ese edificio. Está guay. Y sabes para dónde ir, miras, y dices, mira, guay. El Pirulí, ¿dónde están las torres allí? Las torres Kío. Ah, sí, allí. Madre mía, el hilo musical. Sí que vamos a tener un pasorito luego. Sí, bueno, sí. Ahora pillamos el de vuelta. Y te sale el doble de cara. Esto es todo el doble de culo. No empecéis con el chiquillo que está a las 8 de la tarde, chicas. A mí me gustaría comer, pero eso es un tema de la comida. De hecho, es que yo ya tengo un poco de hambre. Claro, si hacemos unas bocadillas.